Vaya los cocos, esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso, vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua